¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alexandra y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de estereotipos alemanes. ¿Qué tan ciertos? ¿Qué tan falsos son algunos de ellos? Tengo 10 en esta lista, así que vamos a empezar de una vez. No sin antes aclarar que todo esto es a partir de mis experiencias de gente que he conocido y de cosas que yo misma he visto con mis propios ojos. Así que si ustedes tienen una idea diferente de si estos estereotipos son falsos o verdaderos y se cumplen, entonces déjenme en los comentarios, pero ahora sí, ya, cómpecelos. Los alemanes no tienen sentido del humor. Esto a mi parecer es completamente falso. Los alemanes que yo conozco son personas normales con muy buen sentido del humor. De hecho, cuando yo conocí a mi esposo, una de las cosas que más me gustaron de él fue su sentido del humor. Yo siempre me estoy riendo con él. Me pareció una persona muy graciosa y desde ese momento hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Igual amigos de él y gente que he conocido ya por aparte, sí que me han parecido gente graciosa con sentido del humor. Algunas personas sí tienen como una forma de ser chistosos diferente, pero eso no significa que no tengan sentido del humor, que nunca se ríen acerca de los chistes o que siempre estén como pensando en cosas serias y no en como formas de divertirse para nada. Yo no sé quién se inventó que los alemanes no tienen sentido del humor, porque eso es completamente falso. El humor en algunos países es diferente al que nosotros estamos acostumbrados, pero al menos a mí los alemanes se me hace que tienen un sentido del humor muy parecido, al menos al que yo tengo. Yo soy un poco más sarcástica y me gustan un poco más como... No sé, las cosas que tengan un humor negro y a mí se me hace que los alemanes o al menos los que yo conozco tienen ese tipo de humor. Así que, sí, los alemanes tienen un muy buen sentido del humor. Los alemanes siempre son puntuales. La verdad, debo decir que a mí sí se me hace que este estereotipo sea verdad. No puedo pensar en ninguna ocasión que un alemán me haya dejado esperando o que en el trabajo haya visto que siempre estuvieran llegando tarde o algo así. Simplemente cuando algo pasa, la gente avisa. Por lo general, en los trabajos que yo he tenido aquí, las personas que siempre llegaban tarde eran extranjeros, por lo general latinos. Y esto no nos deja muy bien parados a nosotros, pero lastimosamente así es. Los hispanos somos, por lo general, mucho más impuntuales en comparación que un alemán que, como dije, no puedo pensar en una sola ocasión en la que un alemán me haya dejado esperando. Y pues yo soy puntual, yo siempre ando con mi reloj, pero sí, la cosa es así. ¿Los alemanes trabajan mucho? Sí y no. Y, ok, aquí sí no quiero que nadie me malinterprete. Los alemanes trabajan y trabajan mucho, pero yo no entiendo por qué ese es un estereotipo. Es como decir que la gente de otros países no trabaja o trabaja menos que los alemanes. Eso no es así. Los alemanes trabajan, a mi parecer, igual que la gente de otras partes del mundo y la misma cantidad de horas que los colombianos, incluso menos horas, debo decir. Porque, al menos en todos los trabajos que yo tuve en mi país, tenía que trabajar seis días a la semana. Acá lo normal es trabajar cinco días. Los domingos todo está cerrado y muy poquita gente tiene que ir a trabajar, que si en hospitales y restaurantes, cosas así, sí se trabaja. Pero, por lo general, todo está cerrado y es día de descanso. Aquí se me hace que hay muchos más días de vacaciones que en mi país. Entonces, sí, los alemanes trabajan. Los días que son de trabajo se trabaja. Pero no siento que sea así como algo excesivo o algo en mayor medida que gente de otros países. Lo que sí me parece es que los trabajos están muchísimo mejor remunerados. Los sueldos de acá sí se ven. Y no es que los alemanes trabajen más que la gente de otros países y que por eso puedan viajar y tener todas las cosas que tienen. No. Simplemente los sueldos son diferentes. Todos los alemanes son súper altos, rubios, de ojos claros, blancos. Los manes súper papacitos y las viejas súper mamacitas. No, sí hay gente bonita, pero no es como que todo el mundo sea así como súper modelos. Para nada. Si yo voy a la calle de 10 personas que vea, puede que 6 sean ahí como meh. Y de esos 6 puede que 3 estén más feos que un carro por debajo. Entonces, no. Este estereotipo, la verdad, se me hace que es completamente falso. Tal vez si, no sé, si van a mi Instagram y ven fotos de mi esposo, dirán que soy una mentirosa. Porque mi esposo es rubio, es alto, tiene ojos claritos y a mi parecer es súper papacito. Pero, no. Aquí, de hecho, mucha gente tiene el cabello oscuro. Sí son de tez clarita, pero el cabello por lo general es oscuro. A mí me han preguntado varias veces si mi esposo es escandinavo, pero no. Si hay gente que cumple con esas características, así, tez clarita, cabello rubio, ojos claros. Pero no todo el mundo es así. Hay, hay todo. Todos los alemanes se visten con Lira José un diurnal. No. Para nada. Aquí, de hecho, la gente que se viste así es... O porque son meseros y en donde trabajan les piden que utilicen esa ropa. Así es que sí, un restaurante de comida típica o algo así. O porque es tiempo de adult o porque está el Octoberfest. Entonces, la gente del común sí va vestida de esa manera. Pero por lo general, en un día normal, la gente no se viste así. Y la gente se viste muy normal. Y sí, sí. Alguien viene esperando ver gente con ese tipo de ropa... No. Más bien que se espere hasta el Octoberfest y ahí sí, venga. Pero, de resto... Todas las casas lucen así. No. No todas. De hecho, aquí las casas que se están construyendo últimamente son como muy modernas. Y tienen... No sé, son como medio cuadradas y con ventanas grandes así. Sí hay casas de este tipo, pero no en todas partes. Y por lo general es en la Allstadt. Como en la parte antigua de la ciudad. Como en el centro. Cuando yo hice mi año de Uber en la ciudad en la que yo estuve, sí, el centro tenía muchas casas así. Pero era únicamente en el centro. Los alemanes solo saben comer salchichas y tomar cerveza. No. Sí se comen mucho eso. Hay que ser sinceros. Y sí hay sitios en los que se comen muchas salchichas. Pero no es como que la gente acá solo sepa comer eso. Creo que la gente que esparce esos rumores por el mundo simplemente han ido a Bayern y no han salido de restaurantes típicos. Pero, por lo general, la gente come bastante variado. Aquí la gente come muchísima pasta. Les encanta la comida italiana. Las cervezas sí la toman a menudo, pero no es lo que más se toma. Aquí lo que más se toma es agua. No sé, son cosas que sí se consumen, pero no de una manera exagerada. Los alemanes son bastante directos. Eso sí es cierto. Los alemanes son muy directos. Y si tienen algo que decirte, te lo van a decir de frente y así sin rodeos. Y esto es algo que me costó aprender y aceptar. Porque, digamos, mi primer jefe aquí en Alemania me decía como, ¿tú por qué no aprendes alemán más rápido? Y yo estoy esforzándome. Pero, no sé, la gente es así y es difícil acostumbrarse. Puede que eran tus sentimientos al principio, pero uno se termina acostumbrado. Los alemanes son unos cabeza cuadrada que siguen las reglas al pie de la letra. Sí. Esto sí es cierto. A los alemanes les gusta seguir las reglas. Siento que cualquier persona que haya estado en Alemania por un buen periodo de tiempo se habrá dado cuenta que las cosas sí son así. Las reglas que ahí se siguen. Y, no sé, para cualquier cosa hay que llenar un montón de papeleo. Hasta para pasar la calle uno siempre se tiene que esperar que el semáforo peatonal esté en verde. La siguiente cosa que no pasa en nuestros países, así sea que no venga ningún carro, si está en rojo, la gente no pasa. La cosa es así y uno termina por acostumbrarse. Y al final, uno sí agradece que para muchas cosas la gente sea organizada y siga las reglas al pie de la letra. Los alemanes no muestran sus sentimientos. Aquí debo decir que esto sí es cierto. Los alemanes no se abren muy fácilmente. Es difícil hacerse amigo de una persona de acá. No es imposible, pero a uno le toma más tiempo. No es como en nuestros países que uno recién conoce a alguien, ya se está besando y abrazando y ya uno es mejor amigo. Aquí todo es un proceso y lleva más tiempo. La gente no se abre tan fácilmente. Obviamente yo sé que no es bueno generalizar, no toda la gente es igual, pero me pareció divertido analizar un poquito los estereotipos que hay acerca de la gente de este país. Ustedes díganme en los comentarios si están de acuerdo o no con algo de lo que dije. Y si conocen algún otro estereotipo, entonces también escríbanlo ahí abajito. Eso fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, recuerden dar pulgar arriba, suscribirse y también seguirme en mis otras redes sociales si es que aún no lo hacen. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo video que creo que va a ser el lunes o si no, el viernes. Pero bueno, segurito, segurito, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.